El móvil de Urbana TV se acercó en frente del Palacio Pisurno, sede del Ministerio de Educación, donde diferentes federaciones universitarias se encuentran reclamando una paritaria del 45% frente a la suba de precios que hubo en el país en el último tiempo y una estabilidad laboral que les permite trabajar con tranquilidad. Lo que estamos reclamando no es ni más ni menos que la recomposición de nuestro salario, 45% de aumento y además lo que estamos reclamando también es la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo que el gobierno y los rectores de las universidades nacionales se niegan a aplicarlo plenamente garantizando, entre otros derechos, el derecho a la estabilidad de los docentes. La falta de estabilidad laboral pone en riesgo todo el tiempo los trabajos de los compañeros que están sujetos a que de un año a otro año, por decisión de un titular, de un director de una carrera o del propio decano o el rector, quede afuera en la calle. Es decir, la precarización en el nivel docente es tan fuerte como en el conjunto de los estatales que hoy vemos que están todo el tiempo reclamando fundamentalmente por los despidos como producto de esa precarización. Hoy acá se está desarrollando detrás mío un plenario de secretarios generales, es decir, con representantes de las asociaciones de todo el país y estamos discutiendo cuál es el plan a seguir. No sé qué van a votar los compañeros, pero conozco los mandatos que traen de sus asambleas y lo que es seguro es que vamos a profundizar el plan de lucha. Ya te diría que es seguro, más que seguro está firmado, que el lunes 4 vamos a aprovechar para llamar a los docentes universitarios también a parar en homenaje, memoria, no sólo de Fuente Alba, sino de la lucha de Fuente Alba, que era una lucha también por un salario igual a la canasta familiar. Bueno, yo represento a los docentes de la Universidad de Santa Cruz, de la UMPA, soy la secretaria general electa hace muy poco y nos encontramos acá en el ministerio reclamando una propuesta salarial que realmente contemple las necesidades del sector, teniendo en cuenta que vivir en la Patagonia es un costo de vida mucho más elevado que en el centro del país, en donde el cargo testigo está a 5.200 pesos con una canasta básica pensada más o menos proyectada a 22.000, 23.000 pesos hoy, lo cual es una locura, que no nos hagan una recuperación mínima de nuestro salario para luego pensar en la recomposición salarial. Con el gobierno nacional nosotros esperamos una recomposición inmediata del 45% y que se cumpla con el acuerdo paritario de que se lleven los cargos básicos, los más bajos que tenemos a la paritaria nacional que firmaron con CETERA y los otros gremios nacionales. Hoy nosotros somos la Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU y lo que estamos realizando aquí es una jornada de protesta en el marco de un paro nacional que estamos realizando en el día de hoy para reclamar la apertura, el avance de las paritarias salariales para este año 2016. Sí, lo que vamos a hacer es una radio abierta en la cual los sindicatos que estén presentes, los secretarios generales que quieran, las representaciones estudiantiles puedan mostrar su voz, su adhesión a esta medida y sobre todo empecemos a mostrar un proceso de unidad en la acción que nos permita tener éxito en lo que estamos haciendo, lo que estamos reclamando, que es la defensa de la universidad pública, en este caso a través del salario docente, pero también sabemos que vamos a tener que pelear por el presupuesto. En los últimos meses la Universidad de La Plata se ha visto afectada en algunos recortes que ha habido de planes y de proyectos que llevaba adelante la universidad con algunas instituciones estatales, con la parte a través del decreto 326, lo que llevó preocupación a muchos de los docentes y ha sufrido, como muchas universidades, el envío irregular de alguna de sus partidas presupuestarias, lo que coloca a la universidad en una situación de complejidad. Digo que es distinta la situación porque las universidades del conurbano, por ejemplo, de reciente creación, tienen una situación muchísimo más precaria y han sufrido embates muchísimo más duros, no solo desde el propio gobierno a través del no envío de partidas, sino de un contexto social. Digo, de algunas voces que se han alzado, las deben haber notado en algunos diarios donde aparece la discusión de cuál es el sentido que tienen esas universidades. Entonces, por eso digo, hay un punto donde el reclamo para todos nosotros es el mismo, somos todos trabajadores y tenemos las mismas condiciones salariales. Ahora, también es cierto que no todo el sistema universitario es exactamente igual. Afortunadamente el sistema universitario hoy cuenta con 54 universidades públicas, pero hay 15 que son de reciente creación, que tengan que ver con un proyecto determinado. Ese sector de universidades está siendo particularmente atacado y es particularmente frágil. Nosotros somos la CONAW Histórica, la Federación Mayoritaria de los Docentes Universitarios, vamos por nuestro quinto día de paro, nuestro plan de lucha, se inició el 24 de febrero junto al resto de los gremios estatales, contra los despidos, el ajuste, los tarifazos. Y hoy estamos acá porque el gobierno nacional nos ha negado respuesta a nuestro reclamo del 45% de aumento salarial. Estamos congelados con nuestros salarios desde el mes de septiembre del año pasado y lo que exigimos es una respuesta inmediata. Para que tengan idea los televidentes, les decimos que un compañero que tenga un familiar, un amigo que cursa en la universidad, les podrá contar a todos que hay 120, 150 pibes estudiando en los cursos. El docente que está al frente del curso, prepara las clases, investiga, corrige los parciales, gana la friolera de 2.800 pesos por mes. Un salario inaceptable, un salario que está incluso por debajo de algunos de los planes sociales que paga el mismo gobierno y evidentemente un salario de miseria que nosotros repudiamos, que viene de paritarias anteriores, que fueron impuestas por el gobierno anterior de Sileoni, pero que este gobierno tiene la obligación de dar respuesta para poner la universidad a funcionar.